Mi corazón Mi corazón Te quiere excusar Lo que yo siento Aquí en mi ser Con alabanzas Te adoras Es lo que canto Para ti Señor Te alabaré Mi Salvador Porque eres Te adoras Te adoras Con alabanzas Señor Gloria Gloria Dios Con este Canto Te quiero decir Que yo te amo Con el corazón Con alabanzas Te adoras Es lo que canto Es lo que canto Para ti Señor Te adoras Te adoras Te adoras Te adoras Te adoras Te adoras Te adora Te adoras Te adoras Gracias por ver el video.